Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Castlevania Symphony of the Night y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo hicimos bastantes cosas subimos 3 niveles, vencimos a 2 bosses, llegamos a una nueva zona, la verdad es que fue bastante productivo así que bueno, vamos a continuar en esta nueva zona que encontramos en el anterior capítulo espero conseguir algo bastante interesante, muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo la serie sé que a pesar de que me ha costado bastante, oye esta zona es muy conocida o son ideas mías a pesar de que no lo subo tan seguido, la verdad es que les gusta bastante y eso me alegra y me anima a continuar oye esta parte fue la que hicimos al comienzo cuando recién habíamos comenzado el juego si, 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 si si, si, si uy, ¿dónde estoy? no 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 me digas que por aquí no hay más nada que hacer no, por favor no seas así, jueguito por favor no 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 puede ser ¿en serio? voy a tener que repetir todo eso para llegar a esa zona otra vez bueno, igualito, no llegaba, así que por aquí no es no bueno, pues nada se nos acaba de arruinar todos los planes que tristeza, que tristeza más grande que tristeza más grande ay, que tontería que tontería que tontería que tontería vale, entonces ¿a dónde vamos? a ver ¿qué podemos hacer aquí? hmm ¿qué podemos hacer aquí? a ver, a ver, a ver, a ver podemos ir al principio pero al principio creo que no hay nada ¿verdad? no de hecho, solo tengo tres lugares donde me puedo teletransportar así que tampoco tengo muchas opciones para escoger vamos al principio vamos a explorar un poquito bueno, será un capítulo de pura exploración se nos acaba de arruinar todos los planes ahora me siento estúpido lo siento mucho lo siento mucho pero bueno por lo menos en el anterior capítulo hicimos bastantes cosas aunque no sé sinceramente cuánto llevo de juego no sé si voy por la mitad dudo que no sé ni siquiera si voy por la mitad llevamos dos horas y media por lo que veo dudo mucho que vayamos por la mitad a decir verdad no sé, no sé, no sé medio frustrante un poco esto cuando creo que voy por buen camino me vuelvo a perder no sé yo no sé nada ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? a ver, vamos a volver un poco para atrás un poquito nada más un poco demasiado ah sí por cierto ahora que me acuerdo que me habían dicho que por aquí había como a lo mejor una zona para avanzar ahí, justamente acá justamente acá oh, ¿qué es esto? gracias bueno, pues nada por lo menos conseguimos algo bonito por lo menos aquí fue donde la muerte nos quitó nuestros ítems y poderes gracias gracias vámonos 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 oye, qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal qué triste de verdad qué tristeza tan grande estoy grabando seguido del anterior capítulo por cierto ya lo he explicado en algunos otros en algunos otros capítulos de otra serie que ahorita estoy ocupado con exámenes y tal entonces no tengo mucho tiempo veamos veamos vale, de momento no puedo pasar por el agua porque creo que me hace daño efectivamente me hace daño me hace falta algún ítem que no poseo en este momento pero aquí por acá vale, no puedo pasar por acá tengo que llegar del otro lado pero no sé cómo llegar a esa zona a decir verdad a ver vamos a tratar de llegar a esa zona a ver si de alguna forma lo consigo pero primero vamos a explorar la zona de arriba rapidito pues nada perdí el tiempo yendo para acá por lo que veo lamentable muy lamentable lo que pasa es que ahí hay una habitación que dice que va para arriba vamos a revisar a ver si puedo subir lo dudo pero bueno no pierdo nada intentándolo a ver a ver, a ver, a ver, a ver no, no llego ahí no llego ni de chiste ni de chiste no, no llego bueno, pues nada vámonos 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 vale oye oye, me gustaría que fuera más rápido Alucard porque la verdad es que camina muy lento y me frustra no sé siento que voy como muy lento va andando no va corriendo necesito que corras hijo mío corre corre más rápido no quiero eso me quedo con con las tagas los cuchillitos los bonitos cuchillos ahí está ¡ah! pesados por lo menos me dan experiencia vale vale ya está vámonos ahora sí vámonos a ver veamos 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 vamos a subir esto antes de ver el mapa vale vale no vale vale paso esto otra vez vale estamos aquí hay un safe ahí no voy a guardar de momento no hace falta creo ok qué dramático vamos a bueno sí vamos a guardar ya que está aquí nada para recargar la vida lo poquito que hemos perdido tampoco perdimos demasiado pero bueno mejor prevenir que lamentar siempre acabo lamentándolo vale vámonos se reinicia la música Dios mío qué castillo más enorme ouch vale vamos a ver qué por acá en esta zona de acá que ya hemos venido como tres veces sin algún éxito a ver veamos 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 qué hay por esta zona pesados a ver ahí hay una habitación que no he explorado por lo que veo seguramente tiene algún ítem interesante como puede como puede que no tenga nada que es muy probable oye como no lo he visto antes oh es un safe oh qué bonito qué bonito qué bonito vale vamos por acá ouch 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 dios mío eso más pesado una moneda wow wow amazing vale vamos por acá por aquí arriba se puede ir por lo que veo o eso parece no puedo subir este doble salto no sirve para nada necesito uno más efectivo dios la epicidad la epicidad de la música me encanta vale vámonos cuánto falta vale estoy en la habitación a ver veamos por aquí no había podido ir antes porque no tenía el doble salto vamos a ver a dónde me lleva ahora vale por acá por acá y por acá eso es todo en serio en serio todo para esto en serio desilusión qué desilusión vale aquí está que me aumenta no me aumenta nada en serio en serio qué porquería no demonios oh qué me das qué me das qué me das qué me das véndelo no me da nada cochino bueno pues nada wow wow encontré mucho decepción absoluta decepción absoluta hay otro lugar para donde puedo ir vamos a ver si puedo llegar hasta él si me dejan pasar espero que me dejen pasar adiós oh ouch ouch a ver veamos por dónde es vale estoy cerca estoy cerca estoy muy cerca me sale que lo explore en algún momento una parte así que seguramente hay algo que me lo bloquee es muy muy probable aquí un save efectivamente pero no he hecho la gran cosa tampoco creo que me maten espero vale 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 a ver qué idea por acá vale aquí había un boss el primer boss de hecho creo que fue aquí vale vale no puedo pasar no puedo pasar por arriba pero por aquí hay otra habitación vamos a revisarla rapidito vale vale aquí arriba hay otra habitación que no he explorado no sé por qué no la había explorado antes de verdad que no lo sé otro save que no me interesa bueno vamos a guardar vamos a guardar siempre es importante guardar siempre es importante guardar siempre 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 vale guardamos llevamos 11 minutitos no hemos hecho la gran cosa explorar explorar nada más vale vamos por vamos por vamos por será que voy para la izquierda no sé si valga la pena ir para la izquierda a decir verdad bueno vamos a ir por explorar simplemente y si no creo que hay un si hay un teletransporte relativamente cerca y volvemos al principio bueno mejor vamos por la parte de la derecha que hace tiempo que no voy para allá y estamos mucho más cerca pero muchísimo más cerca de hecho es todo recto y ya creo no agarré el camino que no era perdón 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 oye de verdad me gustaría avanzar más avanzo muy poco muy muy poco y me estresa me estresa mucho porque no me gusta hacer capítulos donde no hago nada no sé me siento incómodo siento que los aburro dios mío no sé no sé no sé de verdad no me gusta no me gusta otro nivel más por favor ¿por qué subo tan rápido de nivel ahora? oye dejé las dagas estas esta ¿por qué subo de nivel tan rápido ahora? no lo entiendo ahora soy nivel 21 de verdad que no lo entiendo cuando había capítulos que pasaba sin subir de nivel ¿dónde estoy? vale ahora es todo recto ¿qué te pasa? vale ouch ouch vale bajamos vale vale todavía tengo la daga pensé que la había cambiado vale por acá cambio de zona capítulo tranquilo muy tranquilo demasiado tranquilo para mi gusto vale estamos aquí otra vez esto no me interesa esto lo que causa es una lluvia que no me interesa hace bastante que no vengo para acá de hecho pero bastante y aquí hay unas partes donde se puede bajar pero no sé cómo activar esas zonas de verdad que no lo sé aquí de hecho creo que hay una no más adelante no vamos más adelante creo vale por acá hay un save pero no voy a guardar de momento gracias vale a ver sigamos recto a ver qué conseguimos por aquí creo que fue donde vimos a María por primera vez en una habitación con un reloj creo efectivamente efectivamente no sé no sé esta habitación es muy extraña oh qué pasó acá oh vale 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 vamos a ver qué hay por acá vale oh una nueva zona perfecto vámonos 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 yey una nueva zona para explorar qué es esto vale vale interesante vale vale por fin una nueva zona por donde ir oh qué bonita canción me encanta me encanta me encanta oh qué pasó a ver un momento un momento un momento un momento vale disculpen no 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 esas espadas no otra vez no 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 otro cambio de zona otro cambio de zona o será un teletransporte no creo que sea otro cambio de zona o sí oh coliseo esto no me gusta nada ya recuerdo esta zona por la música y no sé por qué alguien me dijo en un comentario algo sobre una arena la niebla pasa me molesta esta porquería y de aparecerme aquí con poca vida y tengo miedo ¿dónde diablos estoy? Dios que temazo buenísimo vale me gustaría un safe tengo mucha zona por explorar para el siguiente capítulo y me gustaría un safe por favor un safe por favor porfis porfis un safe por favorcito por favorcito porfis no aquí no es lo que estoy buscando buenas vale puedo seguir bajando estoy bajando demasiado creo yo estoy muy perdido ahora oh un safe vale ah pero es que llevamos 17 minutos vale vamos a explorar un poquito más y volvemos a guardar no quiero hacer demasiado corto el capítulo vale guardamos nada más vamos a avanzar un poquito más para seguir explorando hola vale 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 perfecto adiós hay demasiada gente aquí hay demasiada gente aquí hay demasiada gente aquí demasiada gente ouch vale demasiada gente no me gusta pero el temazo buenísimo buenísimo ouch ouch ah me sacó que me sacó que diablos ah es que me están disparando oh cuidado 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 wow oh wow que agresivos que agresivos señor que agresivo que agresivo dios vale voy a hacer un pequeño corte vale aquí estamos otra vez vamos a andar con más cuidado por favor no te caigas tanto a ver veamos vale perfecto a ver con calma aquí hay muchos enemigos pero muchos enemigos allá abajo fue donde morí vale que por acá esta zona es muy grande pero muy muy grande ouch cuidado ouch vale vale ya está vale demasiados enemigos que es esto una especie de ascensor me puedo caer me puedo caer por lo que veo cuidado ouch me gustaría tu espada señorita muérete muérete ya muérete por favor ya muérete ya está pesada dios vale por aquí me caí bueno puedo subir de hecho no me caí vale otro safe y por qué hay tanto safe qué diablos hay tanto safe bueno pues nada vamos a guardar vamos a dejarlo por acá y en el siguiente capítulo seguimos explorando esta zona que está bastante grande y también dejamos una traza así que hay bastantes cosas que hacer y eso me gusta así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no olvides dejar un buen like si hubiera gustado y nos vemos en la siguiente con más chao